Hola a mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas mis muñecas, el día de hoy les tengo la recreación de los trucos de belleza más famosos de TikTok, vamos a estarlo viendo y por supuesto poniéndolos en práctica, así que sin mucho bla bla bla, comencemos. Como les había mencionado muchachas, el día de hoy vamos a estar recreando estos TikTok de belleza que la verdad uno no sabe si es que va a quedar bien o va a quedar mal, porque muchas veces los hemos probado aquí en el canal y es como un 50-50, a veces funcionan, a veces no. Hoy vamos a estar recreando tres que me parecieron bastante interesantes, entonces comencemos con el número uno. El primer truco de TikTok es una aplicación diferente, completamente una técnica diferente para aplicarse el concealer o el corrector clarito, chicas, es hacerse algunos trazos en donde el terminado se va a ver extraordinario, ya que no solamente te va a hacer esa iluminación, sino también como si te hubieras aplicado un contorno. Entonces, bien, zoom, vamos a comenzarlo a hacer también nosotras. Bueno, chicas, ya tengo el rostro con base, como ustedes pueden observar. Yo, a diferencia de la chica, voy a estar utilizando este corrector que es el de Bisú, el cual es bastante bueno. Sin embargo, el que ella está utilizando es un poquito como más práctico para podérselo aplicar y hacerse esas líneas, porque es como un corrector de rolón, digámoslo así, que parece que se asemeja muchísimo, muchísimo al de Maybelline. No sé exactamente el que ella está utilizando, pero bueno, nosotros vamos a estar improvisando con este corrector. Entonces, voy a estar aplicándome el corrector como ella, chicas, se lo aplica aquí debajo de la ojera. Luego se lo pasa aquí en el lateral de la nariz. Voy a estar haciendo con el aplicador las líneas un poco más gruesas para que quede tal cual como ella se lo está haciendo. Luego de aquí va bajando un poquito por la parte de la nariz. ¡Ay! Espero hacerlo bien. Quité un poquito aquí cerca de la nariz porque ahí no iba a checar. Pero bueno, se lo pasa por aquí. Luego por toda, toda la parte de la nariz. Llega hasta este extremo del arco de cupido. Luego se lo baja por aquí por la comisura de los labios. Espero que me haya quedado bien. Se desliza suavemente por toda la parte baja del pómulo. Y luego de este punto se lo baja por aquí también por los labios. Bueno, por la comisura de los labios. Y finalmente acaba aquí en medio del mentón. Ok, chicas, ya que tengo la muestra y que nos demoramos un poquito, ahora sí la cosa va a ser un poco más práctica. Ella se lo vuelve a subir por aquí. Pasa nuevamente por la comisura de aquí de los labios. Sube por aquí. Ok. Sí, yo creo que precisamente lo hacían con este tipo de rolón. Porque es mucho más práctico. Vuelve a subir por la nariz. Luego por aquí justo. Y sube así, chicas. De esta manera como angular a la nariz. Y de aquí finalmente acá por aquí. Creo que así era. Bueno, no lo sé. Bien, chicas, desde ahí hicimos completamente los trazos. ¿Qué es? Oh, no, me falta un trazo más. Pues me falta este trazo por aquí. Ok, ok. Ahí está. Ahora sí terminamos los trazos. Y llega la parte más divertida, ¿no? Porque esta es la más peligrosa. Con el pincel. Y vamos a comenzar a difuminar todo esto. Que es supuestamente por aquí. Ahora no me digan que aplique mucho porque se ve que ella aplica mucho también. Vamos por aquí primero. Porque no sé por dónde comenzar. Con la bochita. Voy a estar dando movimientos así como que a toquecito para lograr este efecto. Hace mucho tiempo, chicas, no me ponía el corrector así como tal en toda la parte baja del párpado. Hace tiempo. Solamente aplico ahora como que un piquito. Bueno, es la tendencia, ¿no? Y la verdad que me gusta más. Esta técnica de poner bastante corrector aquí e iluminar mucho. Lo hacía hace mucho tiempo, pero no creo que quede tan mal. Bueno, no está quedando tan mal por lo que veo. Ahora, iluminar esta parte de la aleta. Básicamente de la nariz. No sé qué tan bien quede. Pero bueno, lo voy a seguir difuminando. Porque este se nota bien blanco. O no sé qué tal se ve. Ay, no sé, chicas. Vamos por aquí. Y finalmente por esta parte. Lo que sí puedo observar es como que mi base es un poquito más oscura. Cuando ya te aplicas este corrector, te va quedando como un efecto así, ¿no? De diferente tono. Entonces, como que va bronceándose. Digámoslo de esa manera. Más y haciendo más iluminador en toda esta parte de aquí. Voy a difuminar lo mejor que puedo. Aunque le soy bastante honesta. Tampoco no utilizo los pinceles así para difuminar. Sino más bien lo hago con esponja. Hace mucho tiempo. Casi siempre. No lo sé, chicas. ¿Cómo va quedando? No sé. Lo veo bien. Pero creo que lo tengo que difuminar un poquito más por aquí. No queda como tan mal en esta área. Pero bueno, también me preocupa un poco el otro lado que quede igual. Gracias a Dios apliqué este corrector que no es de secador rápido. Entonces, me gusta que pueda difuminarse. Una cosa que sí les digo, chicas. No se apliquen una... O sea, si van a hacer este truco. No se apliquen una base que sea mate completamente. Porque así el corrector se puede deslizar un poquito más rápido. Si no es una cobertura mate, mate, mate. Bueno, coquetas. Ya terminé de difuminar por completo este corrector. No queda mal. La verdad que no queda mal. Te da ese efecto de lipsting. Más que todo en esta área de los ojos. Sí hace una sombra aquí sutilmente en toda la parte de la base. O sea, en la división de la base con el corrector, ¿no? Sí queda bastante lindo. Incluso aquí también el efecto claro hace que esto básicamente se vea como más jaladito. Chicas, la nariz sí me gusta como queda. Sí me gusta. Pero si les doy mi opinión sincera, sincera. Verdadera mía de mí. Pienso que es demasiado, demasiado corrector en vano. Si te gusta una cobertura súper mega archi espectacular. O sea, como para videos, para fotos, o sea, lo máximo, lo máximo de cobertura. Esto sí te puede servir. Pero si eres una chica como yo que no te gusta estar tan apastelada, eso definitivamente no te va a gustar. Porque sí es una exageración completamente de producto. Y si bien es cierto, no lo hice con el producto que ella está utilizando. Pero si ustedes ven el video, es casi igual la cantidad de corrector que ella se aplicó y que yo también. Entonces, chicas, vean, es demasiado corrector. Vean ustedes, por aquí es mucho corrector. O sea, por más que le difumine, tengo que tener un sellado completo, completo y bien compacto en polvos. Para que esta aplicación súper, súper húmeda de corrector, pues quede finalmente súper intacta, ¿no? Entonces, ahí voy a estar poniendo esto. A ver qué tal, cómo es que queda, chicas. Ok, mis amores. Entonces, este es el acabado. Si les gusta la cobertura alta, les va a fascinar. Y si no, pues, chicas, ¿qué les puedo decir? Esto como que un 50-50 me gusta, pero me da miedo también. Vamos con el siguiente TikTok. Ok, muñecas. El siguiente TikTok es el que está apareciendo en pantalla. Y, chicas, esto se trata de hacerse un contorno e iluminación en la nariz. Básicamente es bastante extremo porque lo hace con un lápiz blanco, chicas. Se lo pone en la puntita, en todo el hueso del tabique y, la verdad, termina súper bonito. Cuando también le da una forma muy, muy linda con sombra y también utiliza iluminador. Vamos a intentarlo. Entonces, chicas, le voy a estar utilizando este que es el lápiz de Beauty Creation. Es en el tono, bueno, es blanco. Así se llama. Bueno, es blanco también, ¿no? Bien, me lo voy a estar poniendo en la puntita de la nariz, como dice el tutorial. Para hacerme, supuestamente, la nariz mucho más chiquita y también respingada, ¿no? Como nariz de millonaria. Lo voy a estar poniendo por aquí, en toda la rayita. Y comenzamos a difuminarla. No se mira cómo se difumina, pero yo lo voy a estar haciendo con mi dedo. Que creo yo es lo más práctico que tengo en este momento. Un poquito por aquí. Porque sí linda bastante. Y aparte, como tengo base debajo, se llega como a mixturar. Entonces, es un color como no blanco, sino como piel. Ustedes, díganme si se ve diferencia, chicas. Y un poquito por aquí en la puntita. Ahora, voy a estar tomando esa paletita que ya está utilizando. Que si mal no recuerdas de Maven Beauty. Este colorcito de aquí. Que pienso yo, es uno que me puede favorecer. Entonces, con una brochita angular, voy a estarlo pasando en los laterales de la nariz. Tal cual ella lo está haciendo. Y lo aplica justo aquí. En medio de donde ella hizo la iluminación. Para que la nariz tenga como ese quiebrecito. Y quede respingadona. Ok, todo esto lo vamos a estar difuminando bien. Ok, chicas. Es lo que mejor puedo hacer en este momento. Por cierto, de aquí ven una diferencia. Es que tengo un pachecito cuando me caí de la bici. Todavía tengo ahí mi cicatriz. Bien. Vamos a estar usando también el iluminador que ella está utilizando. Que es uno de Maven Beauty. Encima, como ella. En donde se aplicó el lápiz clarito. La puntita de la nariz. La parte del huesito del tabique. Ok, mis muñecas. Así es como queda mi nariz. Estoy como en un 50-50 también, chicas. Les voy a estar explicando mi por qué. Si me queda la nariz como más respingadona. Más estrechita a la vez también. Si se ve bonita, chicas. Pero pienso, pienso que es como demasiado con mucho producto. Y la verdad lo podemos hacer en un 2x3. Cuando uno se aplica el lápiz clarito. Ya definitivamente ahí te estás haciendo un efectazo. Pero ya aplicarse la sombra en los laterales también. Sin embargo, cuando aplicas el iluminador encima del lápiz. Se hace como si fuera una masita encima. Si no te gusta utilizar mucho producto en la nariz. Y tienes ese gran defecto de repente que sudas como yo. Pero si te gusta utilizar mucho producto. Y hacer muchos procesos para quedarte así. Ese es tu TikTok, muchachas. Este efecto también lo puedes estar consiguiendo. Si es que puedes aplicar el lápiz simplemente blanco. O dejar el lápiz blanco y utilizar nada más el iluminador. Bueno, mis muñecas. Así es como ya queda mi nariz. Y si cumple su propósito, pues sí chicas. Dejarte la nariz mucho más estrechita. Mucho más respingadona. Ustedes lo están viendo. La verdad, sí me gusta. Pero por el otro lado también les voy a estar diciendo. Que este efecto básicamente son muchos procedimientos. Para llegar a un punto en donde tú lo puedes estar haciendo con uno o dos productos. Por ejemplo, chicas. Esa iluminación de lo que es el lápiz blanco. Sí, está súper bonita. Se puede quedar. Combina perfectamente. Incluso se entremezcla con tu base. Y puede quedar espectacular. Como les comenté al principio. Al aplicar ya el iluminador encima del lápiz. Como que se hace una pequeña masita encima. No precisamente se ve mal. Pero cubre. Cubre todo el efecto que hizo el lápiz. Entonces, ¿cuál fuera mi recomendación? Si ustedes me lo permiten. Chicas, utilizar una sombrita para poderte hacer la nariz más estrechita. ¿Ok? Para poderte dar esa forma en la nariz. Tanto en la sombra de la puntita como en los laterales. Pero utilizar más que nada un solo producto. Ya sea el iluminador o el lápiz blanco. Yo creo que los dos hacen el mismo, el mismo efecto. Perfecto. O simplemente, pues no utilizar iluminador. Y nada más que las sombritas en los laterales y la punta. Pero sí. Sí cumplió. Así que vamos a decir que este TikTok sí me gustó también. Ok, mis amores. Vamos con el tercer y último TikTok. Y este se trata de los labios redondos de muñeca. Es una tendencia que lo estoy viendo aproximadamente hace unos meses. Y sí lo quiero intentar. Se hace un delineado por fuera y dentro de la comisura de los labios. Haciendo que esta forma natural de corazón que tenemos todos en los labios se vea no así, sino redonda. Y de esa manera se va a ver como más carnudita, más bonita, como de muñequita. Intentémoslo. Ok, chicas. Yo por aquí voy a estar utilizando el tono rojo de delineador. Y lo que hacen es delinearse aquí. Primero en toda la comisura de los labios. Esto, la verdad, me parece algo rápido y muy práctico. Ya que yo siempre trato de hacerme los labios un poquito más gruesos sin exagerar tanto, chicas. Incluso hasta ustedes piensan que me he inyectado los labios. Ya quisiera yo ahora no estar haciendo todo esto. Pero es sencillo. Ok, lo hacemos así. Miren, en la comisura de los labios. No tan abajo. Para que no se vea como irreal. O mejor dicho, feo, ¿no? Porque una cosa es hacerlo para la vida real. No vas a querer que nadie te esté mirando así los labios. Como que, ay, qué raro se maquilló esta, ¿no? Entonces, ya delineados completamente toda la parte de abajo. Vean. Que es como redonda también. ¿Ok? Este efecto redondo. Y nos vamos a la parte de arriba. Lo que hace la muchacha es como hacer esto. Para que todo este borde que tenemos así como de corazoncito. Bueno, yo no lo tengo tan pronunciado. Pero muchas personas sí. Entonces, comienza como que a darle estos trazos. Se ve raro, chicas. Comienza a darle estos trocitos por toda la comisura de los labios. Y justo por aquí, en estos laterales, como que lo va metiendo, chicas. ¿Ok? Sobre encima de la comisura, aquí en la parte del centro. Y en los laterales ya los va bajando y metiéndolo un poquito. Y por aquí también. Redondo. Con el delineador vamos a tratar de difuminar un poquito el delineado. Pero por dentro, ¿no? La forma normal de nuestros labios, como les digo, es un poquito acorazonada. Sin embargo, cuando lo aplicamos así y lo ponemos redondo. Vean. Si ustedes ponen los labios así relajados, normal. Aún así se va viendo como un poquito de efecto de corazón. Aún así. Entonces, no creo que sea como tan extremo esto. Pero bien, yo voy a estar siguiendo aquí el tutorial de mi amiga. Bueno, de mi amiga la TikToker. Y vamos a seguir pintando. Ahora quito este orden para que quede así. Súper bonito. Ahora, coquetas. Si tú eres una experta, lo haces directamente con el labial. Y si no, si te da miedito, si lo haces primero con el delineador. Como para que tengas la formita, ¿no? Y si te equivocas, ya te lo sacas. Y no te haces tanto mamarracho en la cara. Ahora vamos a estar utilizando un labial rojo. Para rellenarmos completamente todo esto. Para ver qué tal es el efecto. Porque así no lo vemos tan bien. Perfecto. Quito por aquí. Redondo. Entonces, en la parte de abajo. Redondo. Ok. Y nos vamos arriba. Me da como mi dedica. Ahí está. Ok, chicas. Hasta menos queda así. De esta manera. No sé qué tal ustedes lo puedan ver. La verdad que a mí no me gusta tanto. Porque, no sé. Se ve súper, súper, o sea, evidente la parte de la forma del corazoncito. Por más que yo no lo tenga tan pronunciado, se ve. Imagínense en las bocas de ustedes también. Yo lo único que les puedo decir es que si les gusta esta forma, háganlo con un labial que sea líquido mate. Para que no se vea tanto, tanto la comisura. Porque si lo hacen con un tipo así, velvet. O tal vez un tipo de labialcito de barra. Sí se va a notar y no se va a ver tan, tan bonito. Por eso a veces cuando yo hago la boca un poquito más grandecita, no trato de pasarme tanto, chicas, por encima. No trato de exagerar tanto. Porque si bien es cierto, sí se va a ver espectacular en los videos. En las fotos, mucho, mucho mejor. Pero si una persona te ve así en la vida real, no se va a ver tan bonito, chicas. Menos a la luz del día. Entonces, este... Bueno, como que esta boquita así de pollo se me hace. No me gusta tanto. Pero tal vez a ustedes sí. Tal vez a ustedes les quede mucho mejor. O de repente a ustedes les agrade más. Ay, no sé, chicas. Pero a mí me gusta como que la forma más sensual. Una como de corazoncito así. Hermosa. Ok, mis muñecas. ¿Qué les puedo decir? Estos trucos de TikTok no han sido como tan extremos como hace un tiempo atrás hacíamos. Pero si ustedes quieren que yo les siga haciendo estos videos, me los van a estar poniendo abajo. Abajo en los comentarios. ¿Qué opino sobre estos tres TikTok ya generalmente? Chicas, sí están bien. Pero la verdad, yo siempre voy a decir que menos es más. Mientras menos productos te apliques en la piel, más bonito se va a ver tu maquillaje. Mucho más. Sin embargo, si tú quieres una foto súper, súper espectacular o tienes un evento súper especial, ahí sí aplícate todo lo que tú quieras en la cara sin tanto exagerar también. Les digo esto porque, chicas, para mí me parece una exageración completamente todo lo que hicimos en la parte del corrector. Y vean, yo quiero que vean esto. Si le hacemos un zoom súper, súper cruel, en la parte de abajo se forman como que pequeñas rayitas. Vean. En donde se ha puesto el corrector. Donde se acumula el corrector. Es por eso que yo siempre les digo, menos corrector en esta parte es mucho, mucho mejor, chicas. Simplemente utilizar el corrector para iluminar, para darte este efecto bonito, pero no tan bien así. Pero no sé, chicas. Te repito, a ustedes les gusta y a mí no tanto. Con respecto a lo que es la parte de la nariz, sí me gusta, me gusta el efecto, pero también podríamos conseguir este efecto utilizando también menos producto. Y con los labios, esto sí que no. No me gustó tanto, chicas. La verdad que no. No me gustó mucho. No sé si a ustedes les gusta, les agrade, pero me gusta tener la boca así súper más grande, más sensualona, que se vea súper más bonita. No lo sé. Y eso que yo no tengo la boca de mis sueños, pero intento recrearla, intento crearla, mejor dicho. Mis amores, si les gustó alguno de estos videos o no les gustó también, me lo ponen en la parte de abajo. Oye, miren, me gustó el de corrector, me gustó el de la nariz, me gustó el de los labios. Pues díganme en sus comentarios, no olviden, como les repito, de dejarme también todas sus ideas y no se tienen que olvidar, chicas, de suscribirse a este canal. Si les gusta mi contenido, por otro lado, estoy súper activa en Facebook y también en Instagram para que ustedes me pasen a seguir, ya que tenemos contenido completamente diferente a lo que ustedes pueden ver aquí, en este canal. Les mando un besototote y nos vemos en el próximo video. Hay video los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados a las 5 de la tarde, como siempre. Bye, bye. Gracias. Gracias por ver el video.